Boston Terrier. La tierra natal del afectuoso, alegre y animado Boston Terrier, apodado el caballero americano, es América y más específicamente Boston, Massachusetts. El propósito inicial de su desarrollo fue la participación en el combate canino, pero rápidamente ganó el reconocimiento nacional como un excelente animal de compañía. Esta raza fácil y amistosa con la cara adorable es la opción óptima para los habitantes de la ciudad y las familias con niños. El Boston Terrier remonta su ascendencia a un perro llamado Juez. Este híbrido del Bulldog inglés y el ahora extinto Terrier blanco inglés fue adoptado por un residente de Boston llamado Sr. Robert Cooper, aproximadamente en el año 1865. El Juez poseía piernas inusualmente largas, coloración manchada y cabeza robusta con la boca casi nivelada del Boston Terrier de hoy. Fue cruzado con un Bulldog inglés blanco revestido llamado, Gibb de Burnett, poseído por Edward Burnett de Southborough, Massachusetts. Uno de los cachorros de esta camada fue apodado Waze, y posteriormente fue criado a Kate de Tobin. Estos cuatro perros se convirtieron en la base para la versión actual del Boston Terrier. Aunque la raza se desarrolló originalmente exclusivamente para el campo de batalla, pronto llamó la atención de los criadores que no se interesaron en este deporte cruel. En sus esfuerzos de la cría utilizaron la prole del Juez de Cooper así como otras razas incluyendo los dogos ingleses y los dogos franceses. Este último concedió a este perro sus orejas puntiagudas distintivas. Tan pronto como en 1888 los ejemplares de la raza se entraron en el anillo del espectáculo bajo el nombre de Boston Bull Terrier. El American Kennel Club le dio al perro su aceptación formal en 1893 y lo rebautizó con el Boston Terrier. Esta raza fue guardada inicialmente sobre todo por los peluqueros americanos y los conductores de carro, pero por el siglo XX se convirtió temprano en el compañero preferido de la gente rica e influyente en este país. En ese momento estos perros ya eran bastante uniformes en conformación y disfrutaban de popularidad increíble con todas las clases de la entonces sociedad americana. En 1914 el Boston Terrier también entró en los studbooks del United Kennel Club y fue uno de los primeros compañeros caninos reconocidos por este registro. El número de fans de la raza aumentó hacia arriba durante los años 20 del siglo XX cuando la economía americana experimentó un crecimiento agudo en los años de la posguerra. El tamaño moderado de los Terrier de Boston, el juego invariable y la naturaleza suave lo convirtieron en un amigo camino definitivo para mantenerse en un apartamento de la ciudad. En los años de la Gran Depresión su popularidad disminuyó muy notablemente aunque el perro nunca ha dejado la lista de la raza de compañía más difundida en su patria. Hoy en día el Boston Terrier desempeña predominantemente el papel de una mascota familiar y muchos de sus especímenes produjeron grandes resultados en exposiciones caninas, así como en competiciones de obediencia y agilidad. La personalidad amable y temperamento dulce del Boston Terrier causó su enorme popularidad como un animal de compañía. Este perro parece gustar a cada persona que se dirige a él con palabras suaves o una invitación a jugar. El deseo más fuerte es estar siempre en el centro de la atención de sus maestros, aunque estará bastante satisfecho solo por su constante presencia cercana. La raza tiene tendencia a sentirse extremadamente molesta y estresada si tiene que pasar largas horas solo. Es por eso que no es la mejor opción para un trabajador de tiempo completo. A pesar de la pequeña estatura de los perros es robusto y lo suficientemente fuerte como para soportar un poco de manejo áspero de los miembros de la familia más jóvenes, por lo general hace un maravilloso amigo canino para un niño de cualquier edad. El Boston Terrier fácilmente se pone en contacto incluso con personas desconocidas que comúnmente percibe como compañero de juego potenciales. En realidad, sin algún entrenamiento básico de obediencia este perro puede convertirse en un saludador inadecuado. Algunos de sus especímenes están listos para expresar la advertencia cuando alguien está llegando a la puerta para que puedan convertirse en observadores relativamente exitosos. Pero este buen perro es simplemente incapaz de comportamiento agresivo y por lo tanto nunca debe confiar en tareas de vigilancia. En general, el Boston Terrier se hace amigo de sus homólogos. Tenga en cuenta, sin embargo, que con su propensión a la dominación sus especímenes pueden desarrollar problemas caninos agresivos. La socialización temprana y suficiente puede prevenir efectivamente tales problemas desde su aparición inicial. Esta raza por lo general tolera la presencia de otras mascotas en la casa y rara vez les molesta. Gracias a su impulsión de presa débil rara vez es lo suficientemente tentado para perseguir a un gato de la calle y se lleva muy bien con los gatos domésticos. El Boston Terrier requiere preparación muy simple. Su pelo corto debe ser cepillado ocasionalmente para permanecer en condiciones aseadas. Bañar a su mascota sólo cuando es absolutamente necesario para que no se arriesgue a eliminar la capa de aceites protectores de la piel. Sin embargo, no es tan fácil cuidar de esta raza. Está predispuesto a varios problemas de salud, lo que puede aumentar sustancialmente la cantidad de mantenimiento diario. Es casi impredecible qué tratamiento particular necesitará cada espécimen individual del Boston Terrier pero todavía vale la pena estudiar la ascendencia del cachorro antes de adquirirlo. El resto es un cuidado estándar que incluye el recorte regular de uñas, el cepillado semanal de dientes y la limpieza periódica de los oídos. El entrenamiento del Boston Terrier es una tarea bienvenida. Con su afán de agradar y mente rápida puede aprender mucho con la cantidad muy razonable de esfuerzos de su parte. Este perro se convierte generalmente en un participante exitoso de ensayos de agilidad y obediencia. Sin embargo, esta raza no puede presumir de la inteligencia rápida del pastor alemán por lo que hay un cierto techo en su formación. Es absolutamente innecesario recurrir al refuerzo negativo mientras trabajaba con el Boston Terrier. Demuestra obediencia implícita cuando su interés es estimulado por sus golosinas favoritas y palabras amables. El Boston Terrier es un perro moderadamente vigoroso que requiere poca cantidad de ejercicio físico. Será bastante contento con un largo paseo diario, pero no significa que este perro no le gusta jugar y correr fuera. Ama los juegos caninos típicos y puede jugar fácilmente durante varias horas al final. Sin embargo, las actividades demasiado extenuantes pueden hacer daño al perro y por lo tanto se deben evitar. Un bajo ejercicio el Boston Terrier es propenso a exhibir altamente destructivo, comportamiento hiperactivo e incluso agresivo. Suscríbanse y comenten para mejorar el canal para ustedes.